Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida bastante, bastante guapa, una partida bastante clean, en este caso en el mapa de Oregon, que ya ni me acuerdo, es un mapa que por cierto tengo muy quemado, no sé si os pasa a vosotros, pero no sé, no me pasa por ejemplo con Clubhouse, no me pasa como por ejemplo con Consulado, con Café, que son mapas que llevan el mismo tiempo que Oregon dentro del juego, ¿no? Pues Oregon me pasa, tío, que lo tengo ultra quemado, no sé si es porque el rework no me gusta, no sé si es por el mapa en sí que no me gusta, pero lo tengo ultra quemado, la verdad, y prefiero jugar mapas como canal antes que jugar Oregon, y lo digo totalmente en serio, ahora mismo me habrán cancelado más de alguna persona, pero bueno, es lo que hay Amigos, ya sabéis que bueno, un like o una suscripción se agradece muchísimo, y ya que estamos en esta fecha, pues yo que sé, se activa la campanita para que te llegue la notificación que los españoles, y no sé los latinoamericanos como estarán, pero aquí en España estamos de vacaciones, amigo, activate las campanitas, mírate todos los vídeos que subimos al día, que subimos 3 de R6, déjame tu like, porque la verdad que se agradece bastante, ¿no? Hoy, chavales, os vengo a dejaros con una partida, como digo, bastante clean, una partida muy guapa, una partida donde nos pasa algo, que bueno, de eso viene el título, la verdad, tremenda robada me hacen, es impresionante la robada que me hacen en esta partida, yo la verdad es que me pensaba que lo había matado, pero no, lo había matado mi compañero, es impresionante, cuando, yo que sé, te matan a un pavo delante, que lo ibas a matar tú, y te quedas con una cara de subnormal, Pues a mí me pasó totalmente eso Y la verdad que me quedé flipado, ni yo sabía como no había matado a esa persona, cuando luego me di cuenta de que, bueno, le metieron un tiro en la cabeza, y yo, pues bueno, no sé, no lo maté de milagro, la verdad, tremenda robada, pero bueno, hoy no quería hablaros de eso, yo os quería dejar, como digo, esta partida de Oregon, que está muy, pero que muy guapa, jugando un poquito con Lesion, sobre todo con Lesion, tenía ganas de jugar con él y demás, que llevaba tiempo sin jugar, Hoy quería comentaros una cosa, chavales, y es de futuros vídeos que voy a subir al canal, pero antes de todo, quiero que me digáis abajo en los comentarios, cuál es el que queréis primero, ¿vale? Quiero subir, antes de todo, que va a ser el primer vídeo de todos, ¿vale? Un vídeo top del 2020, que va a ser el Top Hackers 2020 de Rainbow Siege, ¿vale? Que eso lo tendréis dentro de unos días, ¿vale? Que ese 100% va a caer el primero, y luego quería subir otros dos, ¿vale? Que eran, son los mismos vídeos, pero en este caso vais a ver a lo que me refiero Uno de ellos es Top 5 Mejores Defensores en 2020 de Rainbow Siege, y el otro más lo mismo, Top 5 Mejores Atacantes de 2020 en Rainbow Siege Entonces, quiero que me dejéis abajo en los comentarios cuál es el vídeo que queréis primero, o el de Top 5 Mejores Atacantes, o el de Top 5 Mejores Defensores, más que nada para subirlo antes o después Tipo, el que vosotros me digáis, lo subo el primero, y el otro lo subo unos días después, no os preocupéis, la verdad que estamos a tope con este tipo de vídeos Me gustan hacerlos, llevo ya como una semana preparando los dos, y creo que van a quedar bastante, bastante guapos, la verdad Así que nada, gente, como digo, una partida en el mapa de Oregón, en este caso, metiéndonos un poco más en la partida, bastante, bastante fácil La verdad, jugando un poquito con Lesion, y como digo, quería comentar eso del tema de vídeos y demás, chavales Eh, pero bueno, ya me dejáis los ojos en los comentarios, eh, qué es lo que, bueno, qué vídeo queréis antes, ¿no? Bueno, ya habréis visto la robada, literalmente estaba con el cuchillo aguantando, que lo quería cuchillar para sacarme un buen vídeo Pues me lo roba el chaval, eh, creo que era el mozi que estaba en ático por la maldita cara Sinceramente, el pavo ya estaba entrando, de hecho, sonó como le acuchillé No sé si se va a apreciar en el vídeo, porque le voy a bajar volumen un poquito a la partida Porque quería comentar yo un poco, eh, por encima, varias cosas que quería hablar, eh, con vosotros y demás Pero literalmente sonó el impacto del cuchillo, y el pavo lo había matado él, lo había matado el mozi, tío Yo me quedé flipando, porque es que literalmente sonó carne, sonó contacto, sonó, ¿sabes? Tipo, como que lo había cuchillado, y al final no lo mullé, es impresionante Pero bueno, no sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez, supongo que sí La verdad que este juego, eh, es una maldita locura Y bueno, lo que iba comentando, llevo ya como dos días, no seguidos Pero llevo dos días, eh, tirándome por la noche, jugando con narco, jugando con esta gente Cuatro horas, cinco horas, eh, una maldita locura de tiempo Llevaba muchísimo tiempo, y os digo sin exagerar, más de dos meses sin jugar tanto de seguido a R6 Y tanto tiempo, la verdad Y sinceramente con colegas, tío, me lo paso muy bien, me divierto muchísimo Me río muchísimo, y la verdad que salen cosas bastante, bastante, bastante guapas Y aparte también pues me motiva el hype que tenía, ¿no? Por probar mis nuevos auriculares y demás, que me van tremendos Eh, la verdad que bueno, bastante, bastante, nice, ¿no? Aunque, yo creo, chavales, aunque ya me dejéis vosotros abajo en los comentarios que pensáis Quiero hacer un directo para despedir el año, tipo jugar R6, normal A lo mejor lo hago mañana, lo hago pasado, cuando me apetece Pero sí que es cierto que quiero hacer un directo o más directos antes de acabar el año Estamos a 22, eh, estamos a 22, tiempo tengo, la verdad Pero, claro, no lo sé, realmente no lo sé Como digo, el tema de los directos y además los hago cuando me apetece Y la verdad que este 2020, digamos que estos últimos meses Ya sabéis que he hecho muy sincero con vosotros No han ido muy bien en el R6, eh, global, la verdad Tanto en mi canal como en muchos otros El R6 ha caído en picado, literalmente en diciembre, en estos meses atrás Tres meses atrás, el R6 literalmente ha caído en picado Ya os dije que esta operación no iba a ser más gran cosa Y la verdad que se ha notado y bastante, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, lo que os iba diciendo La verdad que no me motiva, ¿no? El hacer directos, más que nada porque no... El juego no me divierte como antes No hay cosas nuevas en el juego No hay nada nuevo Hace poquito tuvimos el evento Legacy Y estuvisteis teniendo durante dos, tres días solamente Vídeos del evento Legacy Más que nada porque, como digo, yo estoy deseando Porque salga algo nuevo, algo distinto Y la verdad que el evento Legacy salvó algo, un poco Pero sinceramente llevo unos meses El R6 súper mal, cayendo en picado, literalmente Y es como que no me motiva a día de hoy Tirarme cuatro horas, cinco horas en directo jugando, ¿no? Que últimamente, como digo, lo estoy haciendo Llevo ya dos días haciéndolo Tirándome hasta seis y media de la mañana haciéndolo Y la verdad que sinceramente me siento muy bien Sí que es cierto que lo que me dijo Narco es verdad Y jugar con amigos, jugar con colegas Es mucho más distinto de lo que es jugar solo Q Ya sabéis que, bueno, la gente que esté en mis directos Y además sabe que yo solamente juego solo Q ¿Vale? Y en ocasiones muy, 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 muy Pequeñas juego con gente Pero son ocasiones muy tal Pero bueno, eso La verdad que últimamente no me estaba motivando El R6 para nada Me llegaron los auriculares No sé, tenía ganas de probarlos Tenía hype Y la verdad que he empezado a jugar con colegas Y me lo estoy pasando muy bien Jugando el R6 A lo mejor me dura tres días Cuatro días Pero de momento me lo llevo pasando muy bien Y la verdad es que, bueno, si sigue así Pues lógicamente tendréis directos Dentro de muy poquito, ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver, este 2020 Ya vamos a hablar un poco Sobre el 2020 Para lo que quede partida que da nada Este 2020 para mí ha sido un año muy bueno Empecé con Creo que fue con 12.000 suscriptores este año Y hemos acabado prácticamente con 50.000 Es una auténtica locura Creo que somos 47.000 ahora mismo O 46.000 y pico Es una auténtica locura Lo que hemos crecido Ya lo pondré por Twitter Y ya lo fijaré Pero mi propósito en este caso para 2021 Es llegar a 100.000 suscriptores Subiendo y jugando Y haciendo contenido de Rainbow Siege Confío en que todo esto siga para adelante Confío en que Rainbow Siege Quarenten Sea un juegazo Y lo pete, la verdad Por lo menos a nivel español Y que la gente lo aprecie Y que a la gente le atraiga el juego Y como digo, a mí me vais a tener aquí Un año más jugando el R6 Subiendo contenido del R6 todos los días Tres vídeos diarios, ¿vale? Y la verdad que confío mucho en este juego Amo este juego Y la verdad que voy a estar en este 2021 A tope con R6 Y a tope con R6 cuarentine Y espero llegar a esos 100.000 suscriptores Que tengo tantas ganas de conseguir ya, ¿no? Que como digo, tampoco tengo prisa La verdad, tipo El tiempo habla por sí solo Y como digo, no hay que tener prisa Si la cosa va bien llegaremos Si no va bien, pues no llegaremos No pasa nada Yo voy a seguir aquí Yo voy a seguir haciendo contenido Porque es una cosa que me encanta La verdad Pero la verdad que confío bastante Confío bastante en Ubisoft Confío bastante en que se saquen El nepe con este juego Espero que os haya gustado Bueno, el vídeo en general Con muchas ganas De seguir dándole caña En 2021 A R6 Y seguir subiendo contenido De este juego También Antes de acabar el vídeo Y demás Es porque sí que es cierto Que le tengo un cariño A lo que es Ubi Como compañía Y demás Porque han sido los primeros En los que han confiado en mí Y demás Que eso para mí es mucho Ya os lo digo Y os lo digo en serio Y la verdad que es algo Que como digo Tengo que apreciar mucho ¿Sabéis? Por lo menos para mí Así que nada, gente Un placer Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Ya sabes que un like Y una suscripción Es totalmente gratis Nos vemos, gente Un placer Adiós Nos vemos Chao